Brester es el nuevo dispositivo de mano desarrollado por una empresa polaca que utiliza emulsión de cristal líquido que con matrices termográficas obtienen imágenes mamarias que identifican posibles tumores en etapa temprana. La primera parte, la más importante, es una hoja de cristal líquido que actúa como detector, detector termográfico. La segunda parte es el dispositivo en sí. El dispositivo es responsable de la adquisición de datos de la hoja. Y la tercera parte es el sistema de telemedicina que está oculto, donde se envían los datos para ser verificados. El examen toma hasta 15 minutos y los resultados son enviados por un teléfono inteligente al centro de telemedicina para ser analizados. Se puede usar a cualquier edad y sin radiación dañina. La parte principal del dispositivo es obtener imágenes termográficas muy estables y recurrentes. Por lo tanto, es muy importante obtenerlas para la estandarización del proceso de examen. El dispositivo fue aprobado por la Universidad de Hagellónica de Cracovia, luego de 1.300 ensayos clínicos, como una herramienta útil en la prevención del cáncer junto a la mamografía. No tiene que ir a un médico, a una clínica para su control. Puede hacerlo en casa, obteniendo más o menos el mismo valor médico. Por lo tanto, disminuirá significativamente el riesgo de perder un tumor que crece en su mamá. Katherine Rivera, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.